Tras la audiencia general, el Papa Francisco, que lunes se reunió con el nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió a dos diputados de la oposición. Le regalaron un cuadro de la Divina Pastora y unas figuras realizadas por escultores venezolanos. Los parlamentarios agradecieron al Papa el papel de mediación de la Conferencia Episcopal de Venezuela con el Gobierno. ¡Gracias!